Música Estamos en el Paseo del Malecón, el Festival Velas Latinoamérica 2022 está terminando con lo que usted escuche en el fondo, el tema musical, el himno de la heroica Escuela Naval Militar de Anton Lizardo. Con esto, los cadetes le dicen adiós a Veracruz, se despiden de sus familias por una corta temporada, pronto regresarán a tierra después de una travesía de preparación, de capacitación, de estudios a bordo del Caballero de los Mares, el buque Escuela Cuauhtémoc. Emocionante, estruja el corazón y hace que a veces, a veces haya incluso hasta un mundo en la garganta, escuchar a estos hombres y mujeres de mar despedirse de sus familias, como lo hacen hoy, cantando este que es el himno de su escuela. Escuche usted. Este himno sin lugar a dudas le ha dado a vuelta al mundo muchas veces, pero siempre es emocionante escucharlo, siempre hace que las fibras más internas se estrujen, se estremezcan, escuchando como quienes viajan en este buque por el mundo se despiden de sus familias, como llevan el orgullo de ser mexicanos, el orgullo de ser parte de la heroica Escuela Naval Militar de Anton Lizardo, de la Secretaría de Marina Armada de México, pero sobre todo el orgullo de ser parte de la tripulación del Caballero de los Mares, el buque Escuela Cuauhtémoc. Y así, con la bandera monumental de México, dando la última vuelta al puerto de Veracruz, se despide el Caballero de los Mares para iniciar una nueva travesía. Y así, concluye esta visita. Que sin duda para muchos será muy corta. Habrá sido muy escueta, pero muy, muy emocionante. La Escuela Cuauhtémoc. y así se despide de Veracruz este buque que ha estado como parte de este festival Velas Latinoamérica y que es el caballero de los mares, el representante de México en el mundo, en los mares en los océanos, en la preparación de los jóvenes que ansían un espacio en la marina mexicana hoy gran cantidad de gente ha venido a despedirlos familiares, amigos y compañeros de quienes forjan una carrera, una historia pero sobre todo una vida a bordo a bordo de este buque que representa más allá de una institución, representa los corazones de miles de mexicanos los corazones de una patria y sobre todo la identidad de un país que hoy se ve reflejada justamente en esto que es el buque el caballero de los mares soy Jorge Ernesto Oliva y y y y y y